Gracias. Bueno, se acaba de finalizar lo que es la asamblea acá en Defensores. Yo creo que a partir de ahora, luego de que se presentaron dos listas, la idea y la consigna es trabajar. Le podemos decir ya ex presidente, señor Montivero. Sí, ya he dejado la presidencia, voy a seguir vinculado, por supuesto, al club. Al club lo ama, lo quiere, así que vamos a seguir. Y orgulloso, orgulloso de estar a la par de un hombre como Jaime, que es un ícono para nosotros. Hay que aprender mucho de Jaime. Con respeto a la conformación de la lista, ¿quiénes van a conducir el destino de Defensores de Esquio a partir de ahora? Presidente Jaime Julio César, Secretario General Herrera Sergio Hernán, Tesorero Herrera Luis Esteban, Vocal Primero, titular Montivero Nicolás Humberto, Segundo, vocal titular Rivalola María Belén, Tercer, vocal titular Pacheco Nicolás, Quiroga Juan Javier, Tercer, vocal titular Bustamante Héctor Iván, Revisor de Cuenta Brenda Costa Martínez, y Revisor de Cuenta Suplente, Marcel Vea. Héctor. 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 Héctor.